muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal informa 24 de su buen amigo charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy 29 de agosto del 2024 quítate que me estorbas solo haces el ridículo estaba haciendo su show la lily telles de nuevo y que la hacen a un lado si así como ustedes escuchan más que merecido y este vídeo pues se está haciendo viral en redes sociales miren ustedes como empezaba a hacer su show cuando estaban pues ahora sí que definiendo a los elementos que iban a formar la presidencia y secretaría del senado y resulta que vuelve a hacer su show mediático y que la hacen a un lado veamos esto Lilia Margarita Valdez Martínez Lilia Margarita Valdez Martínez Lilia Margarita Valdez Martínez Lilia Margarita Valdez Martínez Loren inclusive le aplauden que la haya hecho a un lado Y tía se le queda viendo con su cara de mensa la Lili Tellez bien merecido y en redes sociales están aplaudiendo lo que hizo la misma senadora Lilia para hacerla a un lado. Y es que Lili Tellez no ha dejado de comportarse de manera arrabalera y agresiva. Inclusive el mismo Juan Becerra de Radioformula señala con una mano predican y con la otra pecan. La misma Lili Tellez del no polaricen, alto a la violencia, exigimos respeto. Hoy llama pandillero, hablador, mentiroso, grosero a Gerardo Fernández Noroña y lo amenaza con tenerlo en la mira y hacerle la vida de cuadritos. El mismo Juan Becerra de Radioformula lo señala y esto fue lo que dijo la nefasta Lili Tellez. La encarnación de lo contrario a la decencia va a presidir el Senado. Es un simple pandillero, hablador, mentiroso, grosero que representa muy bien a Morena. Eso es Morena. Morena es Fernández Noroña. Los felicito por la concurrencia. Pero yo lo voy a tener en la mira y le voy a hacer la vida de cuadritos por las vulgaridades, las groserías y la prepotencia lo voy a hacer en defensa del Senado. Así que se preparen porque no la va a tener fácil. Ahora resulta que el grosero es el que va a llamar al orden. Esto es vergonzoso, pero eso es Morena. Prepotencia. La verdad que qué nefasta y qué molesto escuchar a esta mujer. No se habrá mordido la lengua cuando sabemos que ella misma es la grosera, la que solamente va a hacer show, la que llamó llenas y perros a los senadores de Morena. La verdad que hipócrita esta mujer. Lo que sí, la verdadera vulgar, corriente y prepotente, pues es ella misma hablando, la que usa al Senado para insultar. La enferma mental que usa como un tuit fijado en sus redes, un video donde les dice llenas a las senadoras de Morena. Quien necesita desesperadamente llamar la atención porque se ve que nunca la han querido en su vida es la mismísima Lili Tellez. Lo que sí es un hecho que aunque les duela no solamente a Lili Tellez, sino a todos porque hasta los medios chayoteros como Ciro Gómez Leiva andan chillando. Es que Noronha pues toma protesta como presidente en el Senado. Les guste o no les guste. Solicito a las y los senadores, así como al público en general que nos acompaña, ponerse de pie para el acto de protesta del presidente de la mesa directiva establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva del Senado de la República que se me ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciese, que la nación me lo demande. Pues así, entre aplausos de sus compañeros, el diputado ahora senador Fernández Noronha, pues toma posesión como presidente del Senado. Y da un discurso que empieza a sumar en redes sociales, donde menciona que sin el pueblo de México, un plebeyo como yo, dice Noronha, no habría podido aspirar a encabezar la presidencia del Senado. Y pues aquí está el reconocimiento a Noronha y sus palabras que manda al pueblo. Hoy, hijas e hijos del pueblo, somos senadores de la República. Esto no habría sido posible nunca sin esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Yo quiero hacer un reconocimiento al pueblo de México, al grande pueblo de México, larga vida al pueblo de México, por habernos dado este respaldo y esta confianza. Yo estoy convencido que un plebeyo como yo no habría podido nunca aspirar a encabezar la presidencia de la Cámara de Senadores. Pues que se oiga bien y que se oiga lejos. Es la hora del pueblo y los plebeyos y las plebeyas hemos decidido tomar el destino de la patria en nuestras manos y así será en los años por venir. Quiero hacer un reconocimiento a un extraordinario político, a un gigante, a un hombre excepcional, al compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador y quiero finalmente agradecer al pueblo de México el respaldo a nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum Parra. Pues esas fueron las palabras del licenciado Fernández Noroña, senador ahora y también presidente del Senado que pues enhorabuena esta noticia. Y pues ya se conformó la mesa directiva del Senado donde pues están los elementos que van a conformar durante estas sesiones. Inclusive de hecho el mismo Félix Salgado Macedonio da la minuta para darlos a conocer. Se emitieron 127 votos en favor de la planilla integrada por los siguientes senadores. Presidencia, senador Gerardo Fernández Noroña. Vicepresidencia, senadora Imelda Castro Castro. Vicepresidencia, senador Mauricio Vila Dosal. Vicepresidencia, senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora. Secretaría, senadora Verónica Noemí Camino Farhat. Secretaría, senadora Yasmín Bugarín Rodríguez. Secretaría, senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Y secretaría, senadora Lisette Sánchez García. Y un voto por otra planilla. Pues así es como quedó conformado la mesa directiva del Senado. Y aunque le duela a Lili Tellez. La realidad es que Noroña ocupará la presidencia del mismo. Y qué bueno que en la votación donde estaban las planillas y estaban eligiendo. Pues quiso hacer su show mediático. Y como mostramos en un principio. La hicieron a un lado. Muy bien por la senadora Lilia Margarita. Veamos de nuevo. Lilia Margarita Valdez Martínez. Margarita Valdez Martínez. Margarita Valdez Martínez. Le apacaron su show a la Lila Tellez. Quítate que me estorbas. Solo haces el ridículo. Y pues bueno amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal Informa 24. Si les gustó esta información. No se vayan sin antes darle like a este video. De igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal. Y también los invitamos a los canales alternativos. Informa 24. Juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y a los que posteriormente pues vean esta repetición. Suscríbanse a los canales. Compartan los videos. Y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes.